MAPA DE KALAHARI Debido a las constantes recomendaciones de todos ustedes relacionados a esta serie de misterios sobre los mapas de Free Fire, el día de hoy toca el turno de hablar sobre las distintas cosas que oculta el mapa de Kalahari. Mediante una profunda investigación sobre cada uno de los detalles que conforman a dicho mapa, he logrado realizar una recopilación de los 8 mayores misterios de Kalahari. Número 8 Kalahari en la vida real Empecemos como normalmente lo haría al tratarse de esta misma serie de videos. Es decir, les podré compartir el hecho de que este mapa de aquí sí existe en la vida real. Para ser exactos, estaríamos hablando del desierto de Kalahari, el cual se encuentra ubicado en una región del sur de África. Tiene 930.000 kilómetros cuadrados, se extiende por Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Presenta una fauna variada compuesta por roedores, antílopes, jirafas y leones. Es así como se logra confirmar que Garena toma inspiración de lugares existentes. Número 7 Caras de niños llorando Este, sin duda, se trata de uno de los mayores misterios que nos ha ocultado Free Fire a lo largo de su existencia. Hago referencia a las distintas caras de niños llorando, las cuales son visibles en estas estructuras de aquí. En un principio, tenía la creencia de que esto era algo que solo se presentaba en el mapa de Bermuda. Pero tras haber dado vueltas por este mapa, pude confirmar que también existe este detalle en Kalahari. Número 6 Puertas y Ventanas Esto, más que nada, se trata de una curiosidad sobre este mapa. Como sabrán, a lo largo y ancho de los otros mapas, cada una de las estructuras o casas no cuentan con la presencia de ventanas y puertas. Esto se debe a que, de cierta manera, permite una mayor movilidad al jugador. Además, que es un detalle que permite eliminar posibles errores en el juego. Lo extraño es que en Kalahari existen algunas estructuras que sí cuentan con dichos detalles. Número 5 Machos cabros Este es un misterio que pocos han notado y aún menos son aquellos que hablan sobre dicho detalle. Me refiero a estas estructuras que ya hace unos años se encontraban en el mapa de Bermuda. Y lo oscuro que guardaban tales estructuras era que en la parte superior era posible ver a lo que asimilaba una textura de un macho cabro. El cual consiste en un símbolo que es utilizado para cosas bastante perturbadoras. La cuestión es que esto ya no es posible ver en el clásico Bermuda. Sin embargo, en Kalahari aún siguen existiendo las inquietantes estructuras. La cuestión es que ya no se pueden ver esos detalles del macho cabro. Opinen ustedes por qué creen que Garena haya decidido eliminar tales texturas perturbadoras. Número 4 El mapa más odiado Esta es otra curiosidad sobre dicho lugar. Como sabrán, en Free Fire actualmente para cuando grabo este video, existen cuatro mapas diferentes. El Bermuda, Bermuda Remasterizado, Purgatorio y Kalahari. De todos estos mapas, el que ha recibido un mayor hate por parte de la comunidad sin duda es el de Kalahari. Esto se debe a que por un tiempo los desarrolladores de Garena decidieron quitar el mapa de Purgatorio. Dejando solamente el Bermuda y el Kalahari. Esto inmediatamente provocó un enojo por parte de los jugadores. Diciendo que Kalahari debió haber sido el mapa que debieron quitar. Afortunadamente Garena logró dar respuesta rápidamente devolviendo el mapa de Purgatorio. Sinceramente, en la actualidad quizás ya no sea tan odiado. Creo que esto más que nada se debió a que en un principio a los jugadores les costó acostumbrarse a dicho mapa. Comenten ustedes si les gusta el mapa de Kalahari. Número 3 Camperos Como tercer posición, mencionaré a la gran cantidad de camperos que llegan a estar en una partida de este mapa. Al tratarse de un mapa tan grande y con tantas estructuras, es posible encontrar todo tipo de escondites. Un ejemplo de los más usados sería el poder ocultarse en la parte superior de una antena. Comenten ustedes si en algún momento han campeado en dicho lugar para salvar unos cuantos puntos. Número 2 Bugs en Kalahari Al igual que existen todo tipo de escondites, además hay otros trucos los cuales jugadores aprovechan para poder esconderse y así tener mayor probabilidad de ganar las partidas. En internet es posible toparse con múltiples errores en los que es posible hacer trampa en el juego. Un pequeño ejemplo de esto sería este error, el cual ya hace un tiempo se viralizó en TikTok. Consistía en un pequeño escondite que jugadores lograron encontrar. La cuestión es que actualmente parece haber sido resuelto ya que no logré hacerlo. Recuerden que no les puedo recomendar intentarlo ya que pueden ser baneados. Número 1 Jugadores fuera de la zona Por último te hablaré de otro gran misterio el cual involucra con gran relevancia a este mapa. Estoy hablando de los distintos avistamientos, de cosas extrañas por fuera de la zona. Tal evento se presenta en la modalidad de duelo de escuadras. Esto es algo que no ha sido totalmente resuelto ya que aún siguen existiendo más casos sobre esto mismo. Próximamente podré hacer un video explicando este gran misterio ya que cuento con muchas pruebas de tal evento inquietante. Y bueno amigos hemos llegado al final de este video. Mencionar que aún siguen existiendo muchos más misterios en este mapa. Próximamente subiré una segunda parte hablando sobre estos otros grandes misterios que no logré mencionar en este video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perdérselos. Y ahora sí sin nada más que agregar me despido. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perdérselos. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderte.